¡Hola! El día de hoy vamos a preparar un spray hidratante corporal. Este spray hidratante te va a servir mucho para tu piel y sobre todo lo puedes sustituir en dado caso que no te guste untarte crema, te ayuda muy bien, pero si no, te puedes untar la crema adelante. Bueno, lo que vas a necesitar prácticamente nada más va a ser un bote en spray del tamaño que tú tengas, de preferencia así pequeñito porque vamos a hacer poca cantidad, aceite de almendras, agua de rosas, aceite de vitamina E, si no tuvieras aceite de vitamina E así en esta versión como yo la tengo así líquido, puedes reventar una cápsula, glicerina y aceite esencial. En este caso yo voy a usar de jazmín, aunque puedes usar de manzanilla o de lavanda. En este caso yo voy a usar de jazmín porque el aceite esencial de jazmín tiene múltiples propiedades en la que destaca que ayuda a la elasticidad de nuestra piel. Y bueno, procedemos a prepararlo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a agregar a nuestro bote una cucharada y media de glicerina. Bueno, esta parte no se agravó, pero lo que vamos a hacer es que a nuestro bote le vamos a agregar una cucharada y media de glicerina. Yo aquí ya se le agregué la cucharada y media. Y a continuación voy a agregar el aceite de almendras. El orden no tiene importancia. Nada más así me voy primero con los aceites y al último con el agua de rosas. Ahora voy a agregar solamente media cucharada de aceite de almendras. Y ahora voy a agregar la vitamina E. Nada más de vitamina E vamos a ocupar 5 gotitas o en todo caso una cápsula. Aquí tantita una cucharadita para ir contándome unas gotas solitas. Y ahora voy a agregar 5 gotas, 4, 5, con eso va a estar. Nuestra aceite esencial solamente ocupamos 8 gotitas. A ver, ahí va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 con esa. Y ahora agregamos el agua de rosas. El agua de rosas vamos a ocupar media taza nada más. Y ahí está. Ya nos envasamos. Bueno, más bien ya cerramos nuestro frasquito. Listo, agitamos y en cualquier momento del día nada más te echas el spray y lo distribuyes así sobre tu piel y listo. Con esto nos vamos a mantener con nuestra piel hidratada y bonita. Nos vemos hasta el próximo video. Bye. 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 Bye.